Ya lo que pasa después, son temas de perder la cabeza a ellos. Nosotros simplemente estábamos celebrando y empezó todo, pero son cosas que pasan al fútbol. Lo importante es que clasificamos, estamos ahí, sacamos el resultado, seguimos sumando en nuestra casa partidos sin perder, así que eso es una fortaleza para lo que viene. Se nota que ya hemos crecido en esa parte del temperamento, porque hoy llevó y hubo más tranquilo. Sí, sí, con lo que me pasó no quiero volverlo a vivir, lo he dicho y es un tema cansado para mí. El partido pasado estuvieron algunos periodistas molestándome con la parte de que ahí discutí un poco, pero es parte del fútbol, es parte del juego, tampoco puedo quedarme callado y ser una santa paloma, es parte de mi estilo de juego, obviamente que no hay que salirse y me he mostrado ese temperamento que ya lo cambié y lo he tratado de canalizar para usarlo para bien. Da un plus, un empuje, este empate, esta clasificación, ahora solo enfocarse en el torneo. Sí, sí, ahora solo lo que nos tenía preocupado era el partido este, ya lo logramos sacar. Ahora es solo torneo nacional, así que eso nos da una cierta tranquilidad, al saber de que ya estamos clasificados y ahora solo enfocarnos 100% en el torneo local. Jonathan, regresa Heredia, ¿verdad? Este sábado, un partido especial para usted, y bueno, para el equismo en general. Sí, sí, es un partido que, de común nomás, simplemente vamos a salir a la cancha, hacerlo de nosotros, no lo vemos como el nuevo clásico, ni mucho menos, ni con ganas de venganza, no, no, no. No, simplemente queremos hacerlo de nosotros, jugar, agarrar la pelota y divertirnos con la pelota. ¿Cuánto alivia esto de haber logrado la clasificación? Decía Oscar Ramírez que la parte emotiva está muy buena marcar un antes y un después en el equipo, pues ahora se logra el objetivo y queda de lleno ahora para cerrar el invierno. Sí, sí, emotivamente, pues, y parte de la confianza también es, este, va para arriba.